¿Qué pasa gallos? ¿Qué pasa Peñita? Ha evadido un poco la lluvia como se pueda cambiando de terreno y nos vamos a meter a las piedras que por aquí por lo menos podemos andar terreno de piedras a ver si no nos llueve hoy y tal aquí hay unos puestos que te muere también a ver qué tal mira el terreno voy a poder tirar a ver cómo grabamos esto hoy, que no llevo palito ni nada ya, 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 ya Charco quiere caer aquí madre mía va a traer madre mía mira qué bueno, mira esta zona la bomba eh es dura tío muy dura y evidentemente por el terreno super andable va el invierno tierra de badalla chavales subida por el jardín botánico rutita guapa guapa ahí vamos eh ahí vamos eh que buena como árbitro pocos he hablado de esto eh ropa de invierno ya a tope que cuesta la subida que llevamos eh buen tosio ahí bueno chavales en días de agüita en vitoria tierra de badalla aquí no no viven ni los lagartos seco, terreno seco, seco, seco y llevamos tres días de lluvia eh y mirad ahí van los bichos apretándole mira, 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 mira ahí van los bichos aflojándole aflojándole ahora mira mi amiga 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 hoy vaya a ver la cámara más tiempo en la cabeza y tal que de la cuenta porque por aquí es medio imposible y con una mano chavales mira que nos pasa alierto y todo Pablo no ya estamos casi casi arriba todo para arriba es lo que tiene esto y ahora pues habrá que bajarlo si te gusta sufrir esto es lo mejor que hay guapo, guapo mira Vitoria, mira ahí Pablo, mira uah, qué mal como sigamos en dos vacos hasta la noche, primo vamos rápido Pablo qué guapo chavales vamos allá qué guapo qué buena subida no? habéis encontrado una de las miles millones de sendas que hay ya os lo iremos enseñando poco a poco vamos para allá vamos para abajo a ver qué sale let's go a ver vamos con alguna cernita guapa qué guapa eh iuuh 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 vay vay me lloran los ojos de frío madre mía vay 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 que guapa vay aquí hay una puerta allá imagínate que es bonito Pablo qué bonita esta tierra eh chavales para bicicleta guapo esto chavales mira que verdecito y todo mira que bonito que limpio y que... sí señor llanta y acabo hacía un poquito el tubeless jajajaja ha llenado un poquito y seguimos chavales a ver dónde vamos madre mía guapa cómo está la rodada del agua wooooo no vamos a encontrar ni una senda hoy chavales vamos a ir todo el rato por el camino o qué ay dios por aquí tira por ahí mismo a ver nos hemos perdido bien chavales hay que andar más por aquí a full hacendas esto no va a ningún lado madre mía madre mía es que ya lo sabía yo una verdad madre mía por aquí mismo está grabando no lo he parado o nada nuestras sendas nuevas derecha o izquierda muy rápido madre mía os prometo que por aquí que fibrasca por aquí lo hemos cogido en la vida y no sabemos ni a dónde vamos a dar y lo peor no es esto lo peor es que está cayendo la noche ya madre mía vamos por mitad de un cortafuelo seguro porque esto no es ni bajada ni nada madre mía madre mía guapa y ahora qué bueno como podéis ver no estoy metiendo pero aquí no hemos cogido en la vida y vamos a seguir bajando porque ya que estamos aquí a ver guapo no sé pero técnica vamos a pillar aquí en chavales madre mía ahí tiene técnica guapa espero que no tiemblen mucho la grabación que va a temblar porque vamos en rígida y en el pecho espero que os deje ver el vídeo bien porque vamos madre mía esto es la cárcel y estamos saliendo al anclar guapa madre mía buena técnica vamos a pillar aquí en chavales os lo digo guapa monte virgen pero qué guapo también en mitad de montaña sin camino ni nada vamos bajando los dos como dos desgraciados por aquí con la bicicleta rígida también hombre a mí que había camino ahí para escoger me encontré una valla ya es buena señal vamos tan cera no se la demos con tan aire vamos por aquí ya va uno un pelín más confiado aunque no pare de la vez piedrote piedrote gordo pero madre mía vamos ahí qué guapo aquí ya vamos disfrutando un poquito más lo hemos pasado un poco regulado vamos ya sí señor y solecito del bueno esto que es agüita guapa 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 eh un día eh guapa 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 ¡como mola! mola, pero no deja de ser peligroso esto ¡como mola! hay que tener en cuenta que no hemos cogido en nuestra vida por aquí no sabemos ni lo que viene ni lo que deja de venir vamos allá es guapo bien equipo, bien guau chaval que guapo tu guau chaval se pone dentro la cosa guau chaval bien bien chavales chaval y me la oca hemos aparecido en la anclares chaval y foca ahora toca volver a vitoria volver a vitoria chavales ya para que no te has suscrito el padre suscríbete al canal suscríbete ya que estas hueso chaval chaval